Yo tengo el arte Adiós, vamos 3, 2, 1 Sabes que yo vengo, lo improviso más sencillo Mato a este MC que en el mic nunca ha tenido el brillo Sabes que yo le pongo el zarcillo Tú tienes cara de clavo y es temporada de martillos No es temporada de martillos Cogía a su novia, clavarlo fue sencillo Entiende claramente, es que ahora te repito Ahora ya me llamarán Pablito Yo me muevo siempre con toda la inteligencia Y mato a este MC porque en el beat tiene la impertinencia Sabes que él tiene incontinencia Empieza a hablar de novias Su recurso de emergencia No, no es un recurso de emergencia Puedo ganar la semana esta inteligencia Lo que pasa claramente esto es de verdad Mi servicio es el rap Su servicio es oral Sabes que te mato porque tengo la capacidad para destruirte el escenario Tengo el ritmo más bueno que viene dejándolo como precario Saben que hasta MC lo dejo en el obituario Mi servicio social es sacarte del escenario Pero es claramente que yo tengo la sentencia Voy a demostrarte esta no es la consecuencia Esta es una película de acción Transporto del hip hop, soy el transportador Pero yo me muevo ahora en el promontorio Tengo la capacidad para hacerlo en este notorio El estilo bueno que te mata y es notorio Soy como alcohólicos, la comedia en su velorio Pero bueno la comedia en su velorio ya está larga Por eso alcohólicos, otra canción larga Claramente es que ahora en el beat Realidad mental, what up por mí Pero yo vengo con el hip hop que consolida Tengo estilo bueno que te mata en la salida El coloso solo es un drida que te quita la vida Realidad mental, lo delicioso de las caídas Lo delicioso de la caída Pero ya viene vendente a matar al niga Que ya pasa este rapero claramente que soporte Yo no soy un barbero pero lo tengo en corte Sabes que el coloso ahora brilla te mata Porque tienes muletillas que son ingratas Sabes que el coloso viene y ya lo humilla Es como el barbero, te corto como en Sevilla Bueno, este sí que es de los peches Lo mato es inigual pero que se jodan las leyes Eso es lo que está pasando La ilegalidad como la prohibición encima de este rap Ay pero se trabó porque nunca ha sido bueno Porque no tiene rap y no se para en el terreno Es como una empanada ese compañero Porque lo único que tiene bueno dentro se llama relleno No se llama relleno Tengo condimentos y es de los buenos Por eso yo mato a este patán Porque con esta yuca le reviento su can Pero yo vengo siempre con el estilo fuerte Que viene y lo mata y ahora le da la muerte Por eso es que vengo con el hip hop que se ejecute Corrupción, tú te llamas Iván Duque No, no me llamo Iván Duque Pero este man ya lo meto en el búnker Porque lo que pasa claramente se revive Yo soy Iván Duque, su papá vive Río Tres, dos, uno Claramente aquí la idea Manos arriba y que Bogotá lo vea ¿Qué pasa con la colorea? Alcolírico si se traba Cantar tanta tararea Eso es lo que ya está pasando aquí Ya viene vendetta a dejarles en el free Por eso yo compito con el chinche A humillar batalleros O a violar a Poquinche Ay, pero te trabaste de nuevo, maricón No tienes estilo, no tienes talento Para sacar de la improvisación Sabes que yo vengo y mato a estos giles Como el año pasado a Giles Les reviento el talón Porque yo vengo y ya se lo enseño Cállate, maldita puta Que esto es una droga de diseño La verdad es que yo me empeño La vieja escuela matando estos nuevos sueños Oh, bueno, aquí va a demostrarte Este sí que es el arte Yo voy a trabarme, cabrón Yo me trago y este repite Las rimas del talón Así que juzga por su condición Habla mucha mierda, severo cabrón Por eso lo que pasa en la vida Yo me trago y el repite Procura no escupir para arriba Pero otra vez te equivocaste al decirla Sabes que el coloso ya te mata con las esquerdas Cállate, no hables y no fingas Me cojo el talón Te saco las shurikens del ninja Tengo los recursos buenos Yo te quemo del terreno No eres bueno para improvisar No hables en mi ron Porque eso es falta de respeto Respeto que los detienes a la escuela del hip hop Pero bueno lo que pasa de repente Yo respeto al público Lo siento mi gente Yo respeto al público Y eso es evidente Yo respeto a la gente No a la mierda de oponente Eso es lo que yo voy soltando aquí Claramente y es que se lo hago en el B Por eso yo vine a matar a los grandes Eso es esa carta Escusas y callarme Escuchaste lo que dijo este contrincante No tiene estilo, no bueno, no tiene talante Dice que viene a masticar a los grandes Ya no va a masticar Pero de los grandes No importa, me trago y me equivoco Otra vez te ibas a meter Eres estúpido o eres tonto Porque no te callas y te vas Porque el coloso sí representa a Bogotá en la nacional ¡Tiempo! ¡A la cuenta de tres! ¡Dos! ¡Una! ¡Réplica! 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 ¡Tiempo! Yo lo respiro en el Compás Tengo estilo bueno que lo manda para atrás El coloso lo mata ¡Tash, Tash, Tash! ¡Tú eres Joey Vendetta! ¡Yo soy Joey Valeras! ¡Tú eres Joey Valeras! Va dirigiendo a la derrota Encima del Compás Por eso lo que pasa claramente Es falso Como el cangrejo ¡Tash, Tash, Tash! Pero por mí no avanzo Sabes que yo vengo ya con el enfoque Mato a este MC que se muere encima de este puto bloque No creo que lo convoque Pierde como en el soccer Rasta estás, tu salsa pierde en el choque Y salsa no pierde en el choque Pierde el talento Contra este mediocre Es que lo que pasa claramente cabrón Como habla de salsa con Héctor Labo Estoy hablando de sexo anteloconente Es estúpido, es malo Y no es inteligente Dice que soy mediocre este creyente Porque yo soy de los medios Que si son crecientes No, no es de los medio creyentes Es claramente de repente Cogió fama al malparido Y no es mediocre Se nos volvió medio crecido Se volvió medio crecido Por eso es que yo me muevo Siempre en el skill Yo no soy medio crecido Pinto mi cuarto mediocre como Salvador Dalí Salvador Dalí Dalí más es claramente encima de sí Porque que me ganen de playera y aprorismo Claro que es Dalí Solo es surrealismo Pero yo vengo ¿Sabes? Lo hago en el ejemplo Soy como Dalí Y vengo derritiendo el tiempo Yo tengo la camisa de estos homies Él tiene la gorra del marica de Watoni Bueno Ahora mismo es verdad Pero eso no me va a ganar Porque lo que pasa es re verdad A ver si yo me la quito Y este pendejo lo hace igual Pero yo vengo en el rap ¿Sabes qué? Lo mato Y esto suena mucho más brutal Tira la gorra a ese patán ¿Acaso no estás apoyando A la industria nacional? A la industria nacional Y eso es mentira claramente mi carnal Por eso lo que pasa es que ahora de repente Se lo compra discos de fronteras y exponen ¡Tiempo, tiempo, tiempo! Vamos en tres Dos, uno ¡Coloco! ¡Coloco! ¡Hey, hey, hey!